Pese a vivir bajo un cerco militar a raíz de un reciente caso de homicidio en perjuicio de una menor de edad en el sector, habitantes de la colonia La Campanera, en Soyapango, aseguran que otros delitos se han estado reportando en la zona, como asaltos en las unidades de transporte colectivo y robos. Señalan que la noche y la madrugada son las horas que los delincuentes aprovechan para acechar. El robo que se siente permanece siempre en los microbuses. A nosotros aquí no tenemos microbuses, pero los microbuses a Minera le robaron de Montes 5, Montes 4, el teléfono de la Cámara. Y además que hay robos, hay gente que es viciosa, los bolos ellos, que pueden robar. En el transporte colectivo también entran, como uno no sabe con quién se va a topar en el bus. Sin embargo, ante las medidas de seguridad implementadas a nivel nacional, desde hace 21 meses que entró en vigencia el estado de excepción, habitantes de La Campanera dicen que ahora se sienten más tranquilos, ya que aquí, antes, las estructuras criminales gobernaban y ningún desconocido podía ingresar. Antes aquí, ya a las 6 de la tarde, todos estábamos encerrados. Por aquí, quienes gobernaban eran los pandilleros, ellos cuidaban. Ellos velaban aquí por la zona, pero ahora quien vela es Dios, el presidente y las autoridades que hagan aquí. Cuidan más, pues, y están más pendientes y ya uno sale sin miedo. Ajá, estaría bien que siguieran, pero igual, ahí, como el presidente puede decir hasta donde llegan, ¿verdad? Según los últimos datos brindados por las autoridades, 73.800 sujetos han sido capturados bajo el estado de excepción, entre estos principales cabecillas y jefes de las pandillas. Por lo que la población salvadoreña espera que se continúe esta medida, que suspende garantías constitucionales como el derecho a la defensa de las personas detenidas, la inviabilidad de las telecomunicaciones y el plazo máximo de detención provisional de 72 horas. Con imágenes de Carlos Klee, un informe de Carla Araniva.